Estamos en Fitur, alcalde maravilloso de Benidorm. Hola. Hola. Manuel Pérez Fenol. Estás absolutamente echando los pies hacia adelante porque para ti no hay crisis. Bueno, hay crisis en todo el mundo, hay crisis en España y la crisis nos afecta a todos. Pero ante la crisis es cuando más tienes que remar. Tienes que sacar más ilusión, más ingenio, poner más trabajo si cabe para sacar adelante un proyecto que en definitiva es un proyecto de un conjunto de personas que creemos y queremos a Benidorm. Y como eso no cuesta, ese esfuerzo no cuesta, vamos a sacarlo adelante y vamos a seguir siendo el primer destino turístico de España y vamos a seguir triunfando. Con dificultad que hay en todo el mundo, apretándonos en el cinturón porque le hemos reclamado a nuestros vecinos que se lo aprieten. Pero hay que seguir adelante y hay que sacar Benidorm adelante. Y como esa es nuestra tarea y a eso nos dedicamos y eso es lo que amamos, pues no va a ser difícil. Yo te decía amo Benidorm porque es verdad, me parece que la gente no conoce una parte de Benidorm que no es solamente esa masa de gente en verano, sino que tiene otros atractivos, por supuesto, maravillosos. Tenemos detrás de nosotros la Copa Davis, que es emocionante verla. Háblame de esa final de la Copa Davis contra Serbia que se va a celebrar en tu maravilloso pueblo. Sí, desde hace un año y medio aproximadamente, Benidorm hemos querido que los grandes eventos deportivos sean los que acompañen nuestra marca por el mundo. El año pasado conseguimos ir más lejos que la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, las mejores gimnastas rítmicas de todo el mundo, estuvieran en nuestra ciudad. Conseguimos también que la fase europea del Campeonato del Mundo de Fútbol Playa se jugara en nuestra ciudad e intentamos que las semifinales de la Copa Davis de España-Estados Unidos se jugaran y no lo conseguimos. Afortunadamente España pasó esa semifinal, que se jugó en una ciudad maravillosa como es nuestra capital, Madrid, y luego la final contra Argentina en Argentina supuso la victoria por tercera vez de España en nueve años. Y España este año estrena ese título de campeona de Copa Davis y lo va a estrenar en Benidorm, y lo va a estrenar contra Serbia, y hemos tenido la suerte de que la Real Federación Española de Tenis nos concediera la oportunidad de demostrar una vez más que sabemos organizar grandes eventos, que sabemos y queremos recibir a muchos visitantes de nuestra ciudad para que disfruten de ella y para que vean el máximo evento deportivo que se puede ver hoy en día en España, ver a la campeona de la Copa Davis jugando en casa contra Serbia.